Surfeando entre mares, planes, lugares juglares Sabes lo que vale, son comales, nunca pares Un día eres niño y otro día eres joven Viendo como a colegas les cantan game over No entienden los comandos pero quieren el control Artistas, espectadores, cada cual en su rol De atar y strom por rondas, canicas o bolas Me toma cinco minutos adaptarme a las consolas No todos los ojos han podido observar Como deteriora el polvo lo que luego has de extrañar Visiones, misiones, dudas, muchas condiciones Verdades en los renglones, me sobran razones Son las diez y diez, escribiendo en mi agenda Esperando amanezca, marquen las siete y cuarenta A veces el insomnio me hace escribir más Durmiendo no siento nada, solo quiero crear más Aún se piensa, planea, pelea y suspira Llevamos la bandera viendo como otros la tiran El que no se resigna, siempre pide revancha Sobrevalorados temen cuando pisamos la cancha Salvo juego toco, haciendo mi rap Solo pasa el balón, mira como lo hacen los cracks Ánimos, cantos y lamentos Tantos mis pasos llegan con fuerza Virtudes levanto, descifran valor Y pretensiones falsas Veo a muchos vestidos con sus almas descalzas Peleando con la suerte, insisto, lanzando los daos Tenemos derecho a todo porque todo se ha negado Con los trucos viejos y la mente fresca Si los samplers inspiran ritmos hasta que amanezca Escupiendo razones los que no tragan entero Forjando el criterio mientras se nos quema el cuero Lobe Nova Mañana no beats Salva es Yeah Usuga Uh Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo